Buenos días, ¿cómo amanecieron? Muy bien, pero bueno. Pues yo aquí también, gracias a Dios, muy bien, muy bien, amanecí como Santa Elena, bien buena. Yo me cierro, pariente, por la 339 al norte. Hoy es jueves, 9 de diciembre del 2021, por si alguien todavía va dormido, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí voy, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Muy bien, muy bien. Vamos a saber. ¿Tú cómo amaneciste? Bien. ¿Bien qué? Bien, ¿bien? ¿Qué bueno? Qué bueno que amaneciste bien. Ya están listos los camiones de la escuela para llevar a los niños a la cárcel, digo, a la escuela. Y esta es la gasolinera que queda enfrente de nuestra casa. Ahí es donde, esa es la tiendita de la esquina de nuestros vecinos. Pierro, pariente, arrebázatelo, Daní. Arrebázatelo. A ver. Pues todo pinta muy bien. Como que va a ser un día formidable. A ver, como que no cerró bien esta puerta. No, sí, sí la cerré con ganas, pero creo que se quedó abierta. Bueno, aquí voy desayunando un plátano. No sé, yo siento que cuando me como un plátano, mi voz me sale mejor. Voy a ver si, a ver si sí funciona. Porque ahorita estaba cantando y me sentía como un gallo, que no me sale la voz. A ver, un perrón súper duro. Una tropona orejona. Bueno, ahí nos vemos, raza. Vamos a ver qué pasa. Adiós. Que tengan un buen día. Adiós.